La Fiscalía investiga la relación del rey emérito con los fondos de JRM Trust, una especie de asociación de empresas creada en 2004 en el paraíso fiscal de Jersey. En el borrador difundido por la cadena COPE, el fiscal relata que esos fondos proceden de la fusión de otros dos grupos creados en los años 90 y de los que el rey Juan Carlos era beneficiario. Tras analizar los movimientos desde 2004 a 2021, el Ministerio Público considera que no existe indicio alguno que permita vincularlo con el rey emérito en todo ese tiempo, ni en la gestión ni en la capacidad para disponer de esos fondos, ni siquiera, dice el fiscal, que haya percibido cantidad alguna. Así que el Ministerio Público no encuentra pruebas que permitan un reproche penal contra el rey emérito, por lo que pide el archivo. Esta es una de las tres líneas que investiga la Fiscalía junto a las supuestas comisiones por el AVE Alameca, un asunto cerrado ya en Suiza en su investigación a Corina Larsen. La tercera investigación, el presunto uso de tarjetas bancarias opacas y que el rey emérito regularizó con Hacienda.